Un video donde se acredita el traslado irregular de actas electorales en horas nocturnas en las cercanías de la OPE Santa. Un video donde se ha hecho el traslado irregular de actas electorales en las cercanías de la OPE Santa. Un video donde se ha hecho el traslado irregular de actas electorales en la OPE Santa. Un video donde se ha hecho el traslado irregular de actas electorales desde la oficina descentralizada de Santa a lugares desconocidos. Todo lo cual nos conlleva a pensar que existen graves irregularidades que acreditarían un fraude en el distrito electoral de Santa. En primer lugar tenemos videos que acreditan el traslado de actas electorales fuera de las oficinas y centro cómputo de la OPE Santa. En segundo tenemos incongruencia de votos en las copias de unas mismas actas electorales. Tercero, existe un audio del señor Benítez López, presidente de Mesa, que acredita el pago a los miembros de Mesa por parte de un partido político. Cuarto, existe el video del periodista Dante Luna sobre entrega gratuita de periódicos de los diarios El Chino, La Razón y Trome en las colas de acceso al centro de votación violando la norma que prohibía propaganda electoral. Cinco, existe una acta de intervención e incautación a una ciudadana con más de 50 documentos nacionales de identificación, DNI, en el Colegio María Reina. Seis, existen videos de los programas de los canales 25 y 31 en donde se muestra claramente que no se respetaron la prohibición de difusión de propaganda electoral el día sábado 2 de octubre y el domingo 3 de octubre. Siete, mostramos, tenemos 400 ejemplares incautados de los periódicos El Chino, La Razón y Trome repartidos gratuitamente en las colas de acceso a los centros de votación.